Cuando llegué a la oficina pensábamos que era un ataque que se resolvería en poco tiempo, que lo aclararíamos en los próximos días. Pero las llamadas seguían llegando, con empleados de todo el distrito que se quejaban de que sus computadoras estaban muertas. Alarmados, los informáticos revisaron el sistema y encontraron una nota de rescate que les heló la sangre. Se dirigían directamente a nosotros. Alguien lo había preparado muy bien. Fue entonces cuando comprendieron que no se trataba de otro ciberataque más. Esto era más serio. Cuando la computadora del jefe informático que tiene todos los derechos en cripto, supimos que teníamos un problema. ¿Quiénes eran los intrusos? ¿Qué querían? ¿Y cómo salió el distrito de esta situación?